Bienvenidos al Minuto Saludable de hoy. El día de hoy te voy a traer una receta que para mí fue la salvación en tiempos de cuarentena. Vas a necesitar un filete de pescado. Yo voy a utilizar el pescado de mis amigos de Santa Priscila, que es una tilapia marina orgánica, que no utilizan ni hormonas ni antibióticos en su preparación. Por otro lado, tengo un huevo, harina de almendras y un condimento natural de ajo picado con un poquito de sal, pimienta y curva. Voy a empezar por condimentar un poquito mi pescado. Voy a batir el huevo, sal y un poquito de pimienta y lo voy a recubrir en el huevo. Lo voy a llevar a cubrirlo de harina. Por otro lado, vas a poner en un sartén caliente algún tipo de aceite. Cuando ya esté calientito el aceite, vas a llevar el filete al sartén. Y listo, ya está. Gracias por acompañarme en este Minuto Saludable de hoy. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.